El gobierno cumplió un año, Allende recibió visita de Fidel Castro. Nunca antes Fidel Castro había pisado América del Sur. Fue una conmoción y la derecha estaba escandalizada. Hemos venido a aprender cómo se comportan las leyes de la sociedad humana. Hemos venido a ver algo extraordinario. Algo extraordinario en Chile está ocurriendo un proceso único, algo más que único, insólito. Es el proceso de un cambio. Es un proceso revolucionario donde los revolucionarios tratan de llegar adelante los cambios pacíficamente. Un proceso único, prácticamente el primero en la historia de la humanidad. Un proceso de un cambio. Un proceso de un cambio. Un proceso de un cambio. Salvador Allende ayudó concretamente a la lucha armada de América Latina. Sin admiración con Porfirio, el Elche, Miguel Enríquez. Compartía el bien coraje y la audacia en ellos, sus enemigos. Pero los lazos de lealtad y respeto no enturbiaron nunca sus convicciones. Para Salvador Allende, sólo el camino democrático podía ir creando cada día el socialismo en Chile.